¡Suscríbete al canal! Estas te van de coña si vas a estar campeando tu map Pero como que veis en el preview le pondré estas que nos mejora la precisión Si apuntar y la velocidad de selección, o sea, el cambio de arma... ¡Pah! Ya tenemos la impuesta Aparte, eso he comentado, o sea, el arma en sí tiene poco daño Tiene 140 puntos de daño Y lo que sí tiene es... ¡Joder! que es automática, o sea, como ella sola, o sea, vaya... Hace un rifle, tío, o sea... O sea, ahí lo veis, o sea... O sea, es un jodido rifle, o sea... Ya está, no necesita más presentación Sí, exactamente, estoy con el automático, este me va a sumar por aquí, por ahí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, vale, gracias No vamos, no vamos, porque está aquí abajo, está... O sea, es demasiado OP, o sea, quiero que me digáis en los comentarios qué os parece este arma O sea, si os parece OP o no, o sea, a mí lo parece, lo estáis viendo, o sea... ¡Joder! qué poquito de asquito da, ¿no? ¡Uh! Vale, es todo el problema, o sea, si vas... Como que es... Tiene eso de tan poco daño de... En comparación a otros snipers A disparo por bala, pues si te enfrentas contra otro sniper Y os dais la vez... Se lo lleva él... Ahí está ahí arriba, está ahí arriba el otro... ¡No, no, no, no! Mierda, mierda, ahí está el otro... Pero muere... Ahí, vale... Bueno, porque fue la cañeta, que si no... Venga, nos vamos, nos vamos, nos venga, hay que recuperar el puesto Si no dices... Joder, tío, vas con un arma tan cheta y no... Y no vas bien... Eso es... Eso es mal... Eso es mal... Aquí estás, ahí estás, ahí... Eh, compañero, eso es tuyo... Eh... ¡No! La madre, vale... Mamoncete, que me la has pillado... Pues nada, chaval, voy a por ti... A mí sorry... Bueno, en realidad no a mí sorry... O sea, voy a por ti, punto, pelota... No, no... No hay más... O sea, como haces la cabeza por aquí, te la vuelo... Te voy haciendo de cariño, pero... Pero no, tío, no... O sea, no... Madre mía, papu, o sea... Es un troll... Ah, ya está, ahora... Cuidado, cuidado, cuidado... Pues dame, eh, que no veo a nadie, tío... ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, este sí... Me ha parecido ver a alguien ahí... Me ha parecido ver a alguien ahí, pero no estoy seguro... A ese otro ahí, a ese otro ahí... No, no, ahí, ahí, ahí... Ahí, vale... ¡Uh! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Aaah! ¡Chigüeña! ¡Qué cagada, qué cagada! Vale, pero espera... Tengo que darse... ¡No, no, tío! ¡Qué cagada! ¡Pistola! ¡Pasoma, asoma! ¡Pasoma! 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 ¡Pero tío! ¡Que estaba dando el otro! ¡Ah, se me ha cargado! ¡Vaya! Me ha pasado, me ha pasado... Aquí cogemos y retomamos... ¿Dónde está? El que ha matado, el que me ha matado... ¡Ah, no, no! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Y otro arriba! ¡Madre mía! ¡Es locura! ¡Es locura! ¡Es un no parar! ¡Vámonos! 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 De hecho, ya estoy diciendo la mecánica de este... O sea, es en plan... No te muestres demasiado. Si van a apuntar tu dispara... Y vacía el plomo... Que alguna dará... O sea, tal cual... ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Avanti! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este, este, este! ¡Es que está aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿No me oyes? ¡Es que sí! ¡Pero mía, mía! ¡Cómo me oyes! ¡Madre mía! ¡Si es que esto... ¡No, no, 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 no! ¡Qué cagada! ¡Me caches! O sea, tío, es que vas con un arma que es para... Hacernos copes. Tengo alguien por aquí. Ah, está aquí al lado, está aquí al lado. ¡Venga, tío! ¡Te he reventado un huevillo! ¡No me fastidies! ¡Menos uno, sí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Asoma, tío! ¡Estoy esperando por ti! ¡Oh, no, no! ¡Que está ahí otro! ¡Eso! ¿Es que tengo alguien aquí debajo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame matarlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Déjame! ¡Vale, corta rollos! ¡El otro! ¡Madre mía! ¡Toma, tío! ¡Os ha comido! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡A ver el otro! ¡Joder! ¡No, no! Eso es que he venido detrás, detrás de antes! ¡Joder! ¡De todos lados! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¿Esto por aquí? ¡No! ¡Madre mía! ¡Si le habría dado no se primero! ¡Buena igual! ¡Avanti, avanti, avanti! ¡Que esto no pare! ¡No! ¡Oh! ¡Venga, eso! ¡No, no! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Izquierda, derecha! ¡Me cachi! ¡Se me ha colado por ahí! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¿En serio está tumbado campeando tumbado? ¿En serio? ¡Míralo, míralo, míralo ahí! ¡Madre mía! ¡Cuántas balas tienes que... ¡La única pena es esa! ¡Que tienes que meter muchas, muchas balas! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Relaja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Ahí esto! ¡Coño, este! ¡Vale! ¡Eso ahí! ¡Vamos que el tío venía por aquí! ¡Corre, corre! ¡Peta, peta, peta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Mancatis! Lo tenía ahí arriba. Lo tenía ahí arriba el otro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? ¡No, no! ¡Vale! Los noscopes con esta arma no me están convenciendo. Pero nada. ¡No! ¡En absoluto! ¡En absoluto! ¡O sea! ¡Hitmark y la gracia! ¡Madre mía! ¡Ok, ok! ¿Qué vamos a hacer? O sea, la arma, obviamente, es una cheta. O sea, eso... No hay que lo discuta. Pero... ¡Tío! Ahí fuera, vale. Me está diciendo que de verdad me está despedando el piñón. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estaba ahí el otro esa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡No tengo para atrás! ¡Lo tengo para atrás! ¡Lo tengo para atrás! ¡Eh! ¡Toy está ahí! ¡Que estoy! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Ese es el mío! ¡Ese es para mi colección! ¡Tú eres para mi colección! ¡Ah, sí! ¡Me gusta! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Es que esto es lo único que no me gusta esta arma! O sea que es demasiado poco daño, demasiado poco daño. Y te revela demasiado fácil. ¡Madre mía! Y el noscope no, ¿eh? ¡Ahí falla mucho el tema del noscope! O sea, me esperaría mucho más noscope. ¡No! ¡No! de ella. De completamente. Me viene otro por aquí. Es que ahí está. Tienes que dar varios kilos, varios. Uno. No vale. Vamos por aquí, que éste le venía vendiendo, le venía vendiendo al otro, pero no. Venga. Este otro sí que no había tiempo A ver ¿Dónde anda? A ver Ahora, madre mía, tío Pero Tío, que no paso Me cago en la leche, de verdad que no pasa por ahí Me ha activado el slide Too late Está aquí uno, aquí está uno, aquí está uno O estaba uno No, no, no Madre mía, madre mía Venga, vamos, vamos, vamos No paremos, no paremos Aquí me viene uno No, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, loco Venga Y Algo más Me veo que me oigo por aquí Eso de ahí No, no, no Eso de ahí Eso de ahí Pues madre mía La cabeza ha sido Por poco Oh my god No sea verdad Hay que adaptarse a esta arma O sea La arma es muy, muy buena La única pega que le veo es eso Del daño que tiene Pero es que obviamente Si metes más daño a esto Vamos Es que Es la Carcon Black Pintada de dorado O sea Tal cual Y en cuanto a la arma así Pues simplemente es adaptarse al uso de armas automáticas Yo estoy mucho más acostumbrado a las armas de cerrojo De hecho sabéis que prefiero a ser cerrojo Pero bueno Quería traeros a esta arma para que la vieseis Y que me pongáis vuestra opinión sobre este bicho Mira chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao